¿Se escucha ahí? Sí Bueno Bueno chicos, buenas noches Bueno, nos volvemos a ver después de Una semana atípica Que uno nos colocó para exámenes finales Y bueno, la semana que viene Tenemos el día 21 Que es día martes, que no hay actividad Es su día Nunca se sabe cuál es el último día Que se festeja Por experiencia Así que bueno Vamos poniendo en todo lo que es Lo que habíamos dejado pendiente Que era la planimetría Buenas tardes, ¿qué tal profesor? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver Cómo armaron la clase Y después vamos a hacer un proyecto ¿Ah? Hoy Al final del día O No sé en este momento Si van armando Van a ir formando grupos de A2 O de A3 Está Para que Les vaya pasando La tarea Lo van a mandar El grupo de WhatsApp Para que yo lo vaya ajenando Cómo van a ser los grupos de trabajo Y les voy a ir mandando Las tareas Que van a resolver ¿Ah? Hoy vamos a Pautar En este preciso momento Vamos a poner Hoy es martes 14 Les voy a dar Exactamente Dos meses Dos meses A ver Hasta el Domingo 14 Hasta el martes 16 De verdad Dos meses Y dos días Para que ustedes Presente En el proyecto Y bueno Ese va a ser El primer vencimiento Que va a tener el proyecto Obviamente Ustedes Para poder Realizar la materia Van a tener que Terminar Van a tener que Hacer los Sí Diga ¿Qué tal? Buenas tardes En tan curso De ese De ese tiempo El profe ¿Se lo puede ir Presentando Para ver Para ir viendo El avance Digamos El proyecto Sí Sí Por supuesto Por supuesto Si lo puede ir viendo No hay ningún problema Sí No hay ningún problema Sí Además Lo podemos ver En clase Alguno puede compartir Algún día En la pantalla Lo puede comentar No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a ver hoy Cómo hacemos Una prensa de potencia Yo le voy a mostrar Un plano De la casa Pero le voy a ir A otro plano De algo hecho Mirad un segundo Por favor No hay ningún problema 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 Pero mientras, quiero saber si alguien ya ha trabajado con proyectos eléctricos, trabaja, ¿se dedica a esto? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Sí, yo profe, yo estoy con un amigo haciendo planos para grandes, hice varios proyectos a grandes en Autocad, justamente de instalaciones eléctricas. Bueno, en realidad mi amigo es el que tiene el contacto y él y yo lo hacemos todo el tiempo. Bien, está bien. Esos contactos son los que te llevan lejos. Está bueno. Está bueno. Sí, sí. ¿Alguien más? Perdón, perdón, no escucho bien, espera un segundito, por favor. A ver. Ahí está, ahí escucho bien. No, 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 no. Te decía que esos trabajos son los que te llevan lejos, digamos. No, claro, claro. De una forma u otra vos vas a poder, vos vas a poder ir creciendo, digamos. Sí, sí. Y bueno, eso se va a dar, digamos. Sí, sí, tengo aquí en la computadora, por ejemplo, él nos pasa a nosotros, a ver. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, el plano, y ya nos marca más o menos a dónde quiere, o sea, a dónde quiere, depende. Tenemos los edificios y tenemos las casas. A ver, ¿querés compartir pantalla? ¿Querés compartir pantalla un segundo? A ver. A ver, ya lo conecto a la computadora, entonces, por la pantalla. Bueno. Sí, pero... Bueno, para que comentemos sobre casos reales. Bueno, vayan, vayan. Después les comento los míos, pero la idea es que también... Bueno, vayan hablando hasta que yo me conecte. Porque justo ahora estoy con el celular, pero tampoco me está. Ya estás hecho de confitrón, así que en cualquier momento vos me avisas nomás y... Ok. Sí, se me hace falta el... El link nada más para que... Bueno, yo ya lo tengo al plano. Tengo la plena de potencia que les quería mostrar. Todo como para que lo empecemos a ver enseguida. ¿Alguien más trabaja con planos, chicos, haciendo planimetría? ¿O alguna vez lo hizo? Yo sí, profe. Fue en el... A ver... En el año 2014, cuando estaba haciendo la pasantía... Este... Con el ingeniero Campos. En el ED. Y bueno, justo ahí en ese momento lo tenía de profesor al ingeniero Campos. ¿Dónde hacías planimetría? En la beca ED. Hacíamos así planimetría de... De... De casa, digamos, hasta... Ah, ah, ah. Hacíamos plan... Particular. Claro, ahí en la beca nos explicaban... Todo lo que es planimetría. Este... Y bueno, hasta... Fue hasta... Tres... Tres plantas, digamos. Tengo... 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 Ya lo voy a... Tengo ahí este... Guardado un... Un plano de... Del... Banco Provincia. Buen... Buen... Buenísimo. Podría... Sacar las fotos... Pasarlo al grupo para que... Que lo... Que lo vean también. ¿Se escucha, profe? Se escucha. Ahí está, perfecto. Ahora... Ahora puedo compartir pantalla. ¿Alguien más, chicos? Trabaja con planimetría. No puedo... No puedo compartir pantalla, profe. Me tiene que... Ahora sí pasa... Ahí está. Había salido ahora... Ya podés... Sí, ahí está. Acá, ¿se ve? Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Daniela. Sí, se ve bien. Por ejemplo... Cuando estos son unos planos que tengo... El... A ver... Cualquiera. Sí, vamos a ver cómo está... Cómo está este... Este creo que está... Ah, este estaba terminado. Por ejemplo, nos pasa... Las plantas aquí... La... El diseño... De la casa... Y más o menos nos dice... A dónde va a ir cada... Dónde va a ir cada boca. Eh... Bueno, nosotros... A dos segundos... Que yo por lo menos no la veo en la pantalla. La no ve. No se la ve. No se ve, tampoco. No se ve, tampoco la veo. Uh-huh. Deja de compartir... A ver... Ahí se ve. Ahí se ve. Sí. Ok. Debe ser la placa de mi computador aquí. No anda muy bien. Bueno... Bueno... Hace un... Hace un zoom... Achica un poco la imagen... Para que los chicos más o menos vean... Qué es lo que está dibujando. ¿Se ve bien ahí el zoom? ¿Se hizo el zoom? Se ve bien. Sí, se hizo un poco más chico todavía. Para que veamos... Ahí está bien. Bueno... Ahí, chicos, lo que están viendo... Yo les voy relatando más o menos... Antes que el co... 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 Es aparentemente... Un plano... Al... Al margen izquierdo... Entre el rótulo... No veo si es para capital... O para dónde... Eso lo dice siempre el rótulo... Eh... Y tiene el plano... La planimetría eléctrica... Tanto en planta baja... Como en planta alta... Por lo que veo... El otro... La superficie de cubierta... El tercer plano... O sea... Siempre... Se dedica a la derecha... Se dedica a la planta baja... El del medio planta alta... Y el de la derecha sería... El... El plano de las superficies cubiertas... Digamos... O sea... Cómo es cubierta... Qué tiene... Si tiene losas... Esas cosas... Visto... Y... En el margen derecho... Está el esquema unifilar... De los tableros... Aparentemente... Por lo que veo... Hay dos tableros... Porque hay dos esquemas... Donde uno... Seguramente... Se alimenta de la planta baja... O sea... El principal... La planta baja... Y un tablero de sección... En la planta alta... Todas estas cuestiones... Que yo les estoy diciendo... Es simplemente... Con verlo al plano... Cómo me doy... Y eso es lo que ustedes tienen... Tienen que tratar... De relacionar rápidamente... O sea... Ustedes al ver ahí... A esa... Distancia... En la planimetría... Sin hacer zoom... Sin entrar en detalle... Tienen que... Identificar eso... Ahora le pregunto... ¿Todos han visto eso? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Alguien no se ha dado cuenta... Antes que el compañero haga zoom? Bueno... Evidentemente... Las cosas... Como que están... Medianamente claras... Y... Se lo puede observar... Rápidamente... Ahora sí... Daniel... Te dejo hablar a vos... A ver... Que lo estás vendiendo el proyecto... Perfecto... Bueno... Lo primero que les comento... Para que los chicos... Un poco... Conozcan esto... Cuando vayan a hacer un plano... De este tipo... Esta medida... Esta medida vertical... De la hoja... Es siempre la misma... La que varía... Es la de... Bueno... La que vendría hacia el eje X... ¿Por qué? Porque cuando se manda a plotear esto... No se lo agranda para arriba... Sino se lo agranda hacia el costado... Hacia este lado... Entonces... Este... Se... Se posiciona todo en el plano... De esta forma... Se lo pone al... Al diseño acá en el... Al principio... Ya voy a mostrar otro plano... Donde hay más... Más especificaciones... Del lado superior izquierdo... Y hacia la derecha... Se va agregando toda la información... Los diagramas... ¿Qué medida es Daniel? Los cuadros de potencia... Son 60... 60 centímetros... Sí... Eso son... Eso es para... Creo que la 3... Es la 3... Y eso se lo manda a plotear... Y se lo empieza a doblar... A lo largo... O sea... Se lo empieza a doblar... En... Sentido vertical... Cosa que se lo pueda reducir... A un formato A4... Eso principalmente... Bueno... Aquí se pone... No sé si lo ve... Se pone todas... Las especificaciones... Del plano... Como... La manzana... La parcela... El padrón municipal... Nombre de la calle... Aquí en este cuadrito... Se lo ubica... En el espacio... Digamos... Básicamente... Uno dice... Bueno... Queda ubicado... Para... En tal posición... Y acá se hace un esquema... Un esquema... Muy simple... Hecho con el AutoCAD... Donde ubica... Donde dice... Donde sale el sol... Donde está los cerros... Lo que sea... Eh... Si quieren ya le voy a pasar... El formato... De la hoja... La media del rótulo... Ok... ¿Se ha normalizado? Eso es... Depende... ¿El rótulo es siempre el mismo... Para cualquier plano? Sí... Sí... Para lo municipal... Lo que pasa es que se mandan varios tipos de... Se necesitan varios tipos de planos... Pero el que uno manda... A que lo vea el municipio... Es de estas medidas... Bueno... Se dice... El tipo de obra... El tipo de plano... Eh... La ubicación... Bueno... Un montón de cosas... Uno lo va llenando... Eso en cuanto a medidas... Y rótulo... Perdonen que... Que suena mi whatsapp... Eh... Bueno... A ver... Les comento una cosa... Cuando uno diseña esto... Cuando uno diseña este... 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 Estos planos... Se lo pone en rojo... Se hace todas las... Las... Las cañerías... Y todas las luces... Todo se lo pone en rojo... Pero cuando uno lo manda... A... A imprimir... Se lo pasa en negro... Cuando uno lo manda al municipio... A que el municipio lo... Lo acepte... Lo confirme... Lo... Lo habilite... Lo... Todo... Se lo manda en negro... Eso es por... Por norma... O eso es lo que exige el municipio... Bueno... Aquí básicamente lo que se hice... Lo que... Lo que se hizo es... Se le hace un... Bueno... El plano de... El plano eléctrico... Planta baja... Planta alta... Se le hace... Bueno... Como dijo el profesor... La superficie... Total del terreno... Y después lo que se hace... Es... Como... Como... No... No... No me escucha... Bueno... Si dice... Tablero general... Que decía... Diagrama... Diagrama de potencia... Porque... Es importante la superficie... Ahí aclaramos ese concepto... Sí... Justo se me cortó... ¿Por qué es importante? Y bueno... Porque más o menos... A ver... No, no, no... Vos no... Vos no... Te estaba... Diciendo... No sé quién me interrumpió... Para decir el tema de la superficie... Y quiero que repasemos el concepto... ¿Por qué es importante el tema de la superficie? Porque ahí podemos determinar el grado de electrificación, profe... Muy bien... Exactamente... 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 Claro, se tiene un estimativo... Más o menos... Del grado de electrificación... Según la superficie... Sí... Bueno... Entonces... No sé si están viendo... Se lo ve ahí... Al... Al diagrama... Sí... Perfecto... 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 Bueno... Acá se indica... Se dice que es tablero general... El TG... O sea... Por aquí el tablero general de la casa... Se dice que... Ingresó un cable subterráneo de 4 x 6 milímetros... Con... L1, L2, L3... Y el neutro... Y después se le hace una puesta a tierra... Todo eso se indica... Y después se le pone la protección... La protección es especificada... Las cuatro fases con 50 amperes cada una... Una curva C... Generalmente se usa la curva C para una casa... Bueno... La potencia de cortocircuito... Y a qué norma pertenece... ¿Qué es la T esa que has puesto ahí? Es la... Puesta a tierra... La puesta a tierra... Bueno... De ahí derivan todos... Esto es... Norma, norma, norma... Toda norma... Que hay que cumplirla... Eh... Se usa el... El disyuntor diferencial... Y termomagnética general... Bueno... Y acá se los deriva... Hacia... Bueno... Cada termomagnética... Entonces se dice... La termomagnética... Por ejemplo... Acá es 2 por 10 amperes... Una curva de tipo C... El poder de corte... Y a qué norma pertenece... Se le pone la sección de los conductores... Por ejemplo... Esto va a ser para una iluminación... Son conductores de 1,5... Entonces son... Bifilar esto... Vivo y neutro... El neutro lleva el puntito... Y acá... La tierra... Pues la tierra... Disculpa... Daniel... Ahí lo que significa... La... Recalca... Ahí... Hace un zoom... En el 2 por 1,5... El tema de los esquemas... De los cables... Ahí hace un poquito de zoom... Marcalo con una ventana... Ahí nomás... Ahí nomás... Miren... No, no... Hasta... Hasta puesta... Hasta tierra... Desde ahí donde... Me empezó 2,5... Hasta... Hasta la tierra... Digamos... Desde 2 por 1,5... Sí... Esa parte que ha seleccionado ahí... Hacer un recuadro... Ahí... Que vean... Sí, ahí estamos... Ahí... Mis chicos... Lo que significa ahí... Es lo siguiente... Acá significa... Que van 2 contores de 1,5... Y acá ustedes ven... Al margen derecho... Que va... Una lineita transversal... Otra misma lineita... Que tiene un puntito rojo... Y otra linea... Que tiene un... Palito... Con la letra... T... ¿Qué significa lo siguiente? Que es lo que le ha dicho el compañero... Acá... Va una línea... Que la línea va a ser de 2... De 1,5 milímetro cuadrado... El neutro también va a tener la misma sección... Por eso se simboliza de esa manera... Lo que dice la T esa... No es que va a la puesta a tierra... Lo que... Lo que... Porque ahí es lo que quería corregir... Lo que significa esa T... Que quiere decir que por ahí... Por ese circuito... También va a circular... El conductor de protección... El PE... Es que... Y el PE... ¿Cuál es la sección mínima... Que lleva el conductor de protección? 2,5... Profesor... La sección mínima... Es de 2,5... Exactamente... Es de 2,5... La sección mínima... Muy bien... Por ahí... Entonces la línea... Para... Si existe un mínimo de 1,5... Que no siempre va a ser 1,5... A veces que va a ser de 2,5... Pero la sección mínima... Del conductor de protección... Es de 2,5... Continúa Daniel... Por favor... Perfecto... Bueno... Aquí... Se sigue... Hacia abajo... Con las especificaciones... Y... Se dice que... Circuito 1... Esa es la C1... Iluminación... Esto dice que... La IUG... Es... Circuito de iluminación... Lleva... Una línea... El E1 en este caso... Y el neutro... Con una potencia de... 1100 volampere... Más o menos... 4,95 amper... Y se dice que es para iluminación general... Bueno... Así se le hace... Ahí disculpa... Disculpa... Este... Daniel... Es como... Los chicos... ¿Cómo saca... Esa... Potencia en volampere... Potencia aparente... ¿Y cómo... Calcula... La corriente... Con él... Bueno... En mi caso... Eh... Yo tengo una tablita... Donde... Ya la tengo armada la tabla... Ya la voy a mostrar más adelante... Donde yo directamente pongo... La cantidad... Eh... De... 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 ¿Cómo se llama? De bocas... Sí, de bocas... De bocas... Y un estimado... De la potencia que se va a usar por boca... Eh... A ver... Ustedes saben que cada circuito... Tiene que llevar como máximo... En iluminación... 15 bocas... Como máximo... A partir de... De 15... No me acuerdo si es 15 o 16... Pero 15... Eh... Se tiene que hacer otro circuito... Para que... La corriente... No supere... Eh... La corriente admisible del conductor de 1,5... Bueno... Y además... Eh... ¿Cómo se llama? La protección... La protección termomagnética... Lo que hago yo directamente es pongo... Eh... La fórmula de potencia... Y calculo... Según la tensión que tengo... Eh... La potencia que admite el conductor... La corriente que admite el conductor... Y bueno... Con eso saco la potencia... Por eso es que van a ver que en todos... Es la misma... Es... Eh... 1100 bolamper... 1100 bolamper... Y 4,95 amper... O sea... Eso es lo que... Eh... Está... Estandarizado más o menos... Bien chicos... Escuchen... Lo que ahí está haciendo el compañero... Elíse llanamente... Está haciendo... Trabajando con la planilla de potencia... La planilla de potencia... La que le da esos valores... Él les comenta... Cómo los calcula... Pero ustedes... Sin... Sin la planilla de potencia... No van a poder... Este... Hacer esto... Que es la que me da estos cálculos... Claro... La planilla da los cálculos... Bueno... Por ejemplo acá... Tengo los... Todos los circuitos de iluminación... Iluminación general... Y después acá tengo los de tomas... Van a ver que hasta el circuito 4... Está iluminación... Y a partir del 5... Son... Tomas generales... Bueno... Lo único que cambia aquí es... Eh... La protección... No me acuerdo que era la... La pía... La simbología pía... No me acuerdo... No me acuerdo que decía... Eh... Nunca le viste a esa simbología pía, ¿no? Sí... Pasa que creo que era... Protección de corriente admisible... Una cosa así... Le puedo preguntar a mi amigo que... Que... Conoce un poquitito más del... De esta simbología... Bueno... Eh... Bueno, acá dice que es... Dos conduct... Eh... No, dos... No, la protección es de 2 por 16 amperes... O sea que cada... Cada boquita de la termomagnética va a admitir 16 amperes... Una curva C... El poder de corte de 4,5 kilomperes... Y a la norma que pertenece... Y bueno, lo mismo que dijo el profesor... Pero en el anterior... Acá en vez de usar... Al ser de tomas... En vez de usar 1,5... Se usa 2,5... Milímetro cuadrado... Se usa la línea 1... Bueno, sé que línea usa acá... Sí, línea 1... L1... El neutro... Y bueno, el conductor... De protección... Acá dice que es el circuito 5... Todo esto se lo usa para referenciarse con el cuadro... Porque esto va... A su vez... A la par con un cuadro... De potencia... Donde... Bueno, está... El circuito 1, 2, 3, 4, 5... Así... Aquí se lo pone... Circuito 5... Tomas generales... Se dice que se usa la L1 y neutro... Y aquí se hace... Bueno, la potencia que admite el circuito... Y la corriente... Ya que se dice que es toma corriente general... El circuito 5, 6 y 7 son de toma corriente... El 8 y el 9 ya son de aire acondicionado... Acá vemos que la protección... Se hace un circuito para cada... Para cada unidad... Y ya cambia la termomagnética... Se usa una de 2 por 20 amperes... Una curva C... El poder de corte... Y la norma... Y aquí el conductor... Ya vemos que es un conductor mucho más grande... Porque... Consume más potencia... O sea... O sea, al ser la llave más grande... Daniele... El conductor vermente... Que tiene que ser más... Claro, claro, claro... A veces compensa, digamos... Claro, claro... La termomagnética tiene que estar acorde a los... Obviamente... Sí, sí, sí... Este... Bueno... El circuito 8... En realidad, chicos... 3.300 volampen... En 220 voltios... Que la tensión monofásica... Y eso me da unos 15 amperes... ¿Cómo? Claro, exactamente... De la corriente del proyecto... ¿Sí? Bueno... Bueno... Humilde... Humilde... Bueno... Bueno... Entonces... Este... Bueno, este aire acondicionado también... Este es el circuito de aire acondicionado... El 8 y el 9... Este... Y bueno... Esas son las especificaciones... Después paso al tablero... Seccional... Bueno... La misma especificación... Digo... Tablero seccional 2... 4,6... 4 conductores... Disculpá... ¿Y de dónde lo alimenta el tablero seccional? Bueno... Eso me falta... Acá tendría que agregar... El tablero seccional 2... Acá tendría que agregar... En este diagrama... Pasa que este es el primer proyecto que abré... Acá falta... Un ala, digamos... Que me diga... No, no importa... A ver... Mejor si tiene algún error... Para que lo corrijamos... Entonces acá lo que dice el compañero... Dice... Vayan... Hacer de nuevo un zoom... En el primer esquema... Ahí dice... Tablero general... El título de ese esquema monifinal... Dice tablero general... Si yo utilizo el tablero general... Se sobreentiende... Que el tablero seccional... Siempre va alimentado del tablero general... Entonces me tiene que figurar... Un circuito... Dentro del... Del... ¿Cómo se llama? Del... Ahí... Del esquema... Donde ese alimente... Al tablero seccional... De la planta alta... Ahí por favor... En donde dice tablero general... Ahí veo... Dos interruptores... Y un diferencial... ¿Por qué hay dos interruptores? Porque este es... Este es el del tablero... Este es el del... ¿Cómo se llama? El del... ¿El del tablero general? No, no, no... Este creo que es... El de la caja de... De la entrada... ¿Cómo se llama? El de la cometida... ¿El del medidor? Sí, el del medidor... Me parece... Me dio mucho... Ese corriente... Ese interruptor... De 50 amperes... En el medidor... Sí, sí... Si vos tenés un cable de 6 milímetros... Yo creo que de 25... Más... Si mal no recuerdo... Eh... Ahí... Error conceptual... Como en el esquema... No podés poner dos... Dos llaves... Solo va una... Que debe... Esta de 4 por 25... Vamos a saber si es la que responde... Porque lo que nos va a dar esa correspondencia... Es la carga total... Para saber si es de 4 por 25... 4 por 32... O lo que después... ¿Está? Sí... Ahí está... Bien... La... La... Un circuito seccional... Igual... Pero ya es un circuito trifásico... Copiarlo ese último al 9... Ponerle circuito... 10... ¿Qué pasa? Que te he hecho... ¿Todo eso? Creo que está... No... Creo que está todo seleccionado... Junto... Es un bloque... Está como un bloque... Eh... Romperlo el bloque... ¿Sabes romperlo? ¿Qué? ¿Con explode? Sí... Fíjate si lo podés descomponer... A ver... Vamos a ver si... Capaz que lo podés poner ahí... Ahí... Con explode... Ese... Con eso lo podés romper el bloque... Ahí... No, ahí lo copia entero... ¿Ves? Lo selecciona ese último 9... Y lo copia... Ahí está... Sí, esto... Como está con bloque... Lo que puedo hacer es... Doble clic... Y empiezo a cambiar... Eh... Los parámetros... Al hacerlo como bloque... Exactamente... Lo directamente cargo el bloque... Y le cargo todos los... Los... Los datos... Claro, más rápido... Esto está haciendo el compañero... Lo que hace el compañero... Bueno... Evidentemente... Eh... A la clara están... Que él tiene conocimiento... Del trabajo con el autocad... Con el software... Para aquellos que no lo trabajan... No lo conocen... Siempre lo han visto... Así... De esta manera... Eh... A no... A no... A no preocuparse... Lo único que acá... Eh... Es que su forma de trabajo... Eh... Y... Obviamente lo maneja porque... Trabaja con esto... Y la idea es que ustedes... Todos aprendan a hacer planimetría... Así que... De a poco se va... Eh... Un software bastante completo... Que lleva un tiempo... A adaptarse... Conocer los comandos... Y demás... Pero bueno... Todo se hace con la práctica... ¿Está? Lo que es la vida de los bloques... De cómo editarlo... Bueno... Todas esas cosas... Nosotros... Lo vamos a entender... Mira... ¿Hay falta que pongas esa canalización? Que me has puesto... No, no, no... Ya sé... Es para... Es para mostrarle... Es para mostrarle... Que este circuito... Ah... Bien, bien, bien... Está... No hace... Ya sé que no hace falta... Bien... Para mostrarle... Este circuito... Habría que copiarlo... Digamos... Se modifica... Se hace doble clic al bloque... Se modifica... Los valores... Y se le pone... Eh... Los datos de... Este... Estableiro seccional 2... Vendría a ser... Esto... Esta... Esta ala de aquí... Vendría a ser una derivación... Hacia acá... Y es básicamente... Lo que... Lo que quería mostrar... Bien... Ahí recordá... Que esa última que ha agregado... Un circuito trifásico... En esta... O sea que tiene que amenerle la... Sí, sí, sí... Aquí tengo que cambiar... Sí, sí, sí... Agrega más liñitas... Ahí tengo que agregar más liñas... Sí, sí, sí... Así es... Bien, bien... Sí, sí... Ahí tengo que agregar... Bien... Bueno... Línea... Toda la configuración... Del tablero seccional 2... Exactamente... Eh... Tengo otro... Tengo otro... No sé si lo quieren ver... Rápidamente... Con los tableros... Con los cuadros... A ver... Vamos a ver... Creo que es este... Ah, esta es otra obra... Bueno, ahí está otro... Ellos no habían mandado acá... Otro... Con capas... Otra instalación... Sí... Eso... Todas las capas... Cuando le mandan... Mandan... No sé si las ven a las capas ahí... Bueno... Sí... Absolutamente todo... La obra civil... Los aire acondicionado... Con cableado... Caja de derivación... Y uno decide aquí... Qué prender y qué apagar... Para verlo en el plan... Bien... Eh... En este caso... Es una cuestión... Chicos... Lo que habla ahí... Muestra el compañero... Es una cuestión de... De... Delicante nomás... No es que es una obligación... Porque mientras ustedes repreten los colores... Para la presentación y demás... No hay problema... Pero ahí el dibujante... Evidentemente... Tiene algunos criterios... En los cuales... Eh... Enfocarse para... Ser más rápido el ploteo... Para tenerlo todo organizado... Así que... Es por eso que aparecen tantas capas... Que no está mal... Es un buen criterio de trabajo... Eh... Bueno... Aquí en la presentación... Bueno... Ya está el final... Ya para ser impreso... Pero le muestro más o menos el modelo... Eh... Aquí se tiene en cuenta... Bueno... La superficie cubierta... Y el terreno... Bien... Lo mismo que le mostraba en el otro... Aquí está el... El diseño del... La ubicación del terreno... Y lo... En qué sentido está el norte... Sur... Este... 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 Este está un poquitito más completo... Aquí está el referenciado... Referencia constructiva... Aquí se le pone más o menos... Eh... Para simplificar... Nosotros decimos que por ejemplo... El A... Son... Dos de... Dos por... Un conductor de 1,5... Más... Puesta a tierra... Y el tipo de cañería... Entonces nos ahorramos... Para ensuciar el plano... En vez de poner todo este... Chorizo de cosas... Ponemos directamente A... Simplificado... B... C... Bueno... Cada uno tiene su referencia aquí... Eh... Bueno... Se lo pone al terreno... Se indica si aún está el norte... Se pone el tipo de... Bueno... Las cañerías... Los cortes del terreno... Así se lo indica... Bueno... Aquí se respetan siempre... Los... 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 Los 15 artefactos por circuito... Esto significa que va por... Por adentro de la pared... Acá... Como es un plano muy grande... Eh... Yo me ahorro directamente... Y le pongo el A... El B... El C... Yo digo... Cuántos conductores van por aquí... Sin necesidad de... Escribir mucho en el... En el plano... Porque si no esto queda muy sucio... Y después se puede confundir... El A... Con el C... Habría que marcar líneas... Entonces en modo de simplificación... Se le pone... Estos símbolos... Es algo... Bastante sencillo... Aquí nosotros... Eh... Esto es para que se entienda... Claro chicos... Que lo que está haciendo el compañero... A mi criterio está bien... Pero cuando van a ejecutar las obras... Por ahí nosotros nos destrozamos... Haciendo esto en la... En la planimetría... Y el electricista... Muchas veces... Más si ustedes no la ejecutan a la obra... Eh... Cumbre las condiciones... Pero hay que estar viendo cañería por cañería... Porque por ahí se ahorran algunas cañerías... Pasan conductores de más por una o por otra... Entonces... Sí, sí, sí... Esa cosa pasa... Muchas veces lo que se proyecta... No es lo mismo lo que se ejecuta... No quiere decir que ustedes lo dejen de hacer... Ojo, ¿no? Ni que esté mal... Simplemente una realidad... Bueno, pasa que... Pasa otra cosa también... Cuando uno hace todo en norma... Y hace todo bien... Y hace todo... En regla como corresponde... Eh... No le da el bolsillo al cliente... Entonces te dice... No, mira... Aquí hay tres cañerías... Eso ya lo ve con el electricista... Son cosas que pasan en la obra... No, mira... Aquí hay tres cañerías que pasan... Una a la par de la otra... En vez de poner tres... Pongamos dos... Y a los cables... Bueno... O hagamos pecha como venga... Son cosas que pasan... A mí me ha pasado de diseñar cosas... Y de que venga el... Y esas cosas pasan... No tengo plata para pagar otra cañería... Te dice... Veamos cómo solucionamos... Y el plano está aprobado... Y si vienen las inspecciones... Bueno... Son cosas que pasan... Eso ya lo conocen ustedes también... Nosotros... Modos de... De entender bien las cosas... Mirá... Volví un poquito... Abrí un poquito la planimetría... Sí... Abrí un poquito la planimetría... Miren... Por ejemplo... Andate a algún sector... Galería... Algo... La planta baja... Sí... Algo... Ahí... Donde está... Ahí... A ver... No lo... No lo estoy... Andate a la que está... Un poco más arriba... A mano izquierda... Este es la galería... La que tiene dos ventiladores... Bien... Bien... Ahí les comento... Ustedes... Cuando hacen planimetría... Muchas veces... La planimetría para ser apodada... Tienen que respetar... Las normativas de... La Ea... En este caso... Para que el municipio las apruebe... El municipio se... Se... Se apoya en la Ea... Pero es que ustedes... Eh... En la planimetría... Para probar... Ponen cierta cantidad de bocas... Y yo les dije... En obra a veces se cambia eso... Eh... Se pone... Por ejemplo... Un... Un... A ver... Para tener una idea... De prender la cámara... Eh... Se pone... Si bien este es el cielo raso... Se supone... Durlock... Por ejemplo... Que baja un poco la luz... Y se ponen spot... Dicloicas de LED... ¿No es cierto? Y ponen un millón... Las minas... Le encanta poner un montón... A los vagos también... Que resalte esto... Que resalte un cuadro... Todo lo demás... Y entonces le aumentan bocas... A los circuitos... Obviamente... La obra... Eso se lo puede hacer... Pero en la planimetría... No tiene que figurar... ¿Por qué? Les explico... Porque si ustedes... Ponen tantas bocas... Ponen por ejemplo... Alrededor de toda esa galería... Todos los ponen... Más de 30 dicroicas... Ahí van a tener que poner... Dos circuitos de luces... Y en la práctica... No es cierto... Porque... Esas 30 dicroicas... Que consumen 3 vatios... No van a llegar a tener... Un consumo más de 90... 110 vatios... Que se yo... Como... Como mucho... Entonces... Con eso... Esas cosas se ven enormes... Obras por ejemplo... Y no se las pone en el plano... ¿Se entiende? Porque muchas veces... Va a venir y no sé... Un arquitecto... No creo... Porque hay algún dueño... O un... No sé... Él ha puesto 3 lucecitas... Y yo te he dicho... Que quería toda dicroica... Y ahí ustedes... Tienen que explicar... Mirá... La planimetría... Se hace en función... De la normativa... Y la normativa... Dice lo siguiente... Que el máximo es 15 bocas... Si yo te la dibujo a todas... Obviamente... No sé... Un cliente... No creo que se ponga... A ver... Esas cosas... Pero lo puede... Le puede pasar... Pero tienen... Tienen que tener fundamentales... Y no se la puede poner... Porque pasa... Los circuitos... Te tengo que agregar el tablero... Te tengo que hacer babo... Un montón de cosas... Que en obra... Se lo puede hacer... Con una sola llave... Con un solo circuito... Con un consumo bajo... Se la puede manejar todo por ahí... ¿Se entiende? Bueno... Otra de las cosas que pasa... Justamente con esto... Del tema de las dicroicas... Es que... Los... Los clientes... No quieren gastar en cañería... Para poner... 35 millones de dicroica... Como... Hoy en día se acostumbra... Entonces... Directamente lo que hacen... Es una cosa muy... Muy... Muy anti... Antieléctrica... Digamos... Va... Una solución que ellos les dan... Agarran el cable tipo taller... Ese que viene con dos conductores adentro... Y lo mandan... Hacen todo el dibujo... Digamos que tendrían que tener la posición de las dicroicas... No lo ponen en cañería... Lo atan con cinta... Al... Al... Techo de Durlock... O sea... Al... Al herraje... Digamos... Al techo de Durlock... Y después cuando hacen los agujeros... En el Durlock... Sacan un chicote... Penan el cable... Y ahí conectan la... La dicroica... O sea... Ni siquiera lleva cañería... Eso es lo que yo vi en varias obras... Que pasa... No quieren gastar en corrugado... Porque... Es más difícil pasarlo por corrugado... El caño rígido... Es más caro... Entonces directamente... Lo que hacen es... Eso... Cuando se hace la estructura del Durlock... Pasan el cable... Y después... Le hacen el agujero... Y sacan el chicote... Obviamente... La dicroica... Si no... Presinto es... En los mejores barrios... Yo he visto que lo atan con alambre también... Cosa que se rumbre el alambre... Se hincha... Y lo termina acogotando el cable... Y lo rompe... Pero si... He visto de todo también... Chicos... Ustedes cuando les toca hacer estas cosas... Cuestión de... No sé... De solidaridad con el prójimo... Simplemente... No le hablen de ética... De moral... Esas cosas... No... El dueño... No sé... Se... Se enseguezca... Se enseguezca... De querer hacerlo... Pero dudo... Porque esas mañas no las conoce... No lo permitan... Porque... Él puede traer contactos en directo... O directo... Hay cortos circuitos... Y los responsables son ustedes... Entonces... Esas cosas... Si están a su alcance... No las permitan... ¿Está? Porque no es hecho... Y no corresponde... Lo dice... El único método... Por el cual no lleva cañería... Un conductor... Es si va directamente enterrado... Y si va directamente enterrado... Ustedes han visto la normativa... Que lleva una cama de arena... Una estructura... Una obra civil con... Con un... Con ladrillos de mampostería... O sea... No es... Exactamente... Pero... La... El único lugar donde está permitido... Es la no cañería... El resto, chicos... Ya se había sacado el corrugado... Pero la siguen utilizando... Ustedes no lo permitan... Pero yo les explico una cosa... Porque encima la cañería... La cañería... No, no gastemos en cañería... Pero los tres metros de cañería... Por ejemplo... De... De... De tres cuartos... De tubo rígido... Vale... Creo que trescientos pesos... No... 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 No vale tanto... Lo más barato... Entonces la gente quiere ahorrar... Hasta lo más mínimo... Pero... Obviamente... Después gastan otras cosas... Pero no es lo... Eso es... Es fundamental... Es como que yo quiera... Cártima gasto... En el caño maestro... Que lleva a un barrio... Esas cosas no... La infraestructura de la instalación... De instalación eléctrica... De gas... De agua... Lo que sea... Es fundamental... Porque son obras que se hacen... Una sola vez... Y no se la tiene que volver a tocar... Está... Al menos que haya un incendio... Al menos que haya una remodelación... O demás... Pero no se la tiene que volver a tocar... Por eso es muy importante esa instalación... Que se la haga por la única vez... Y bien... Les voy a explicar una cosa... Que me pasó una vez en una obra... Los techos de Durlock... Lo que tienen... Es que llevan... Unas ventilaciones... Hacia los costados... Entre el techo... Y el Durlock... El entretecho ese... Tiene que tener una ventilación... Para que el calor... Bueno... Fluya... Se había roto una de esas... De esas bocas... De que... No, no bocas... Las rejillas... Y se meten murciélagos por la casa... Han comido el cable... Han hecho un cortocircuito... Y después no había forma... Ni de acceder al lugar... Porque el entretecho tenía unos 20 centímetros de alto... Ni de saber... Cuál era el problema... Cómo hicieron para saber... Hicieron agujeros... Cada tanto... Bueno... El único circuito que fallaba era el de iluminación... Hicieron varios agujeros... Metieron una cámara... De celular... Y empezaron a ver... Con el flash prendido... Si veían algún cortocircuito... Le han hecho... Ocho agujeros al techo... Hasta que lograron descubrir... Qué era lo que pasaba... Había un bicho que comió el cable... Y... Hizo un corto... Listo... Estaba pegó el bicho... Estaba pegó todo... Y eso es una cosa que pasa... Bueno... Por no ponerle... Esas cosas... Por eso es importante... Lo que dice la normativa... Separar cañerías... Porque es más... A ver... Cómo se han dado cuenta... Ustedes... Pónganse en la piel de electricista... Teniero... Pero pónganse en la piel de electricista... Si ustedes separan la cañería... Y los circuitos... Si está fallando el circuito de iluminación... No tengo que tocar la pared... Porque no solo... Porque supongo que los circuitos están separados... Entonces... El tema de la separación... De la naturaleza... De los circuitos... De lo que sea... Traen estas cosas... El fácil mantenimiento... Obviamente... Acá... Eso de... Si tiene un cortocircuito... En el circuito de luces... Y has destapado todas las bocas... Y no lo encontrás... ¿Dónde está el problema? En la cañería... Y es como hacer para saber... Bueno... Si está todo hecho con... Con yeso... Con durlock... Y bueno... Macho... Hay que romper... No queda otra... Pero... ¿Se entienden? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo... Si partía el mismo circuito... Iluminación y tomas... Ya es... Más grande... La puerta de... O sea... Menos probable... De encontrarlo rápidamente... Y una oportunidad... De que haya un cortocircuito... Si... Pero bueno... Hay veces donde... Nuevo por donde... Igual tienen que romper cañería... Tienen que romper celuladas... O lo que sea... Es verdad eso... Ah bueno... Eso sí chicos... Eh... No... Es tremendo... Si... No... Y lo que ya para los cables... Lo que ya para los cables... Una boca... Sale... Esa boca es... Marrón... Verde... Amar... Hay veces que el verde... Amarillo es vivo... No... No... Por una cuestión de decir... Por el amor a su cargo... Si le toca... O sea... Esas cosas... No... No las... Ni las permitan... Ni las hagan... Porque... Tarde o temprano... Créanme... La vida misma... Le va a llegar a decir... Le va a sacar factura... Porque... Hasta pueden llegar a perder un trabajo... Si alguien habla mal de su trabajo... En el ámbito que sea... Va a llegar oídos de alguien... Y alguien va a dudar en contratarlos... O tenerlo en cuenta... Para ciertos proyectos... Porque van a creer que no son... Serios... Todo... Todo es fundamental... Que lo hagan bien... Siempre y de la mejor manera... Por más que no le paguen bien... Por más que haya pasado un millón de cosas... Pero... Su profesionalismo y trabajo... Queda marcado para las personas... De ese momento para siempre... ¿Está? Así es... Bueno... Vamos a ver el tema... De las planes de potencia... Acá lo que ha comentado el compañero... Es algo... La verdad que... No estoy viendo si ha hecho planes de potencia... Acá Daniel... ¿Ha hecho? Ahí está... ¿Se la ve? Ahí está... Ahí me lo va a abrir... Bueno... Esto lo hice más fácil... Esto lo hice más fácil... Yo le decía doble clic a esto... Ahí está... Ahí me lo abre en Excel... Me lo abre en Excel directamente... Yo armo la planilla de Excel... Y... Lo que yo modifique aquí... Directamente se ve espejado... Aquí en el... En el plano... Entonces... Armo mi planilla de Excel... ¿Lo referenciado? Claro... Lo referenciado... Entonces yo modifico aquí... Directamente se modifica en el plano... Eh... A ver... ¿Cómo has hecho? ¿Ha ingresado una ventana gráfica? Sí... ¿Ha ingresado el Excel? Aquí en la opción... Aquí viene una opción que dice... Insertar Excel... A ver... Yo... Pongo aquí... Pongo copiar... Selecciono esto... Pongo... Copiar... Vengo aquí... Hago... Esto lo tenía... Ahí está... Y se pega... En el portapapeles se guarda... Le hago clic... Lo escalo... No, no, no hace falta escalarlo... Escala... Y le pongo 0,2... Y se achica... Lo selecciono... Pongo Move... Lo muevo... Y le elijo la escala que quiero... Pero... Pero... Eso es fácil... Se lo selecciona el cuadro aquí... Se lo copia... Queda guardado en el portapapeles de la opción... Aquí en portapapeles dice... Pegar... Y ahí ya queda referenciado... Que se hace aquí... Básicamente estos son los... Circuito 1, 2, 3, 4... Todo hasta el 15... Se dice que tipo de circuito... Para que no te estamos viendo... No, no se está viendo con zoom... Por lo menos yo... Con zoom... ¿Mucho zoom? No, no se ve... Digamos... Yo veo el plano así medio alejado... A ver... Ya dejo de compartir... Y vuelvo a compartir... A ver... Ahí se ve... Ahí sí... Perfecto... Bueno... Acá... El plano... Lo primero que se hace... Es ponerle... La planilla de potencia... Se dice el tablero general... La planta baja... La superficie total... Y el grado de electrificación... Que se usará... Bueno... Se dice el tipo de circuito... El nombre del circuito... Según uno se da... El tipo... Iluminación... Aérea acondicionado... Toma... Ubicación... Se lo pone en planta baja... Y después... La cantidad de... Bocas que tiene... La iluminación... Esta columna... Pertenece a la iluminación... Esta a los tomas... Y esta a los barrios acondicionados... Acá hay un par de equivocaciones... Ahí yo puse... Acu y lleva... Estub... Ahí hay que corregirlo... O tal vez que son... Acu... Pero los puestos... A las bocas... En el tubo... O sea... Guarda también con eso... No... Sí... No... No... Esto... Yo siempre lo uso ordenado... Pongo iluminaciones... Todo junto... Tomas todo junto... Y aire acondicionado... Todo junto... Sí... Es lo mejor... Es lo mejor... Empezar discriminando... Los tipos de circuitos... Así en orden... Claro... La iluminación primero... Lo de toma de uso... Lo de aire acondicionado... Tercero... Aire acondicionado... O... Anafe eléctrico... Termotártico... Lo que sea... Claro... Bueno... Acá... Entonces usa... Iluminación... Para la iluminación... Tomas... Para las tomas... Y aquí... Bueno... Lo de aire acondicionado... O motor... Se pone un estimativo... De la potencia unitaria... Aquí en esta columna... La potencia instalada... Pará... Ahí... 250... Chicos... Ahí no va un estimativo... El concepto del compañero... Claro... Es lo que dice la norma... Dice la norma... Que la potencia máxima unitaria... Que puede llegar a tener una boca... Hoy... En la normativa... 2016... O sea... Ahí por ejemplo... Daniele... No... En potencia unitaria... Vos tenés que cambiar por 100... Ah... Por 100... Por 100... Y qué es lo que hace... Va en la línea del circuito 1... Empecemos allá a la izquierda... Dice... Circuito número C1... Tipo IUG... Quiere decir que es un circuito... De iluminación... General... Dónde está ubicado... En el tablero general... Seguimos con el cursor... Vos, Daniele... Vamos allá... A C1... TG... Dónde está ubicado ese tablero... Por la... Y ahí dice... Bocas... Iluminación... Y tomas... Como es un circuito de iluminación... Yo voy a cargar la cantidad de bocas... Donde está la iluminación... Ahí... Tiene 12 bocas... Entonces... Tiene 12 bocas de iluminación... Luego... Ahí en donde dice... Tomas... No voy a poner nada... Ni en aire acondicionado... Porque es un circuito de iluminación... Y obviamente... No van... Tomas corrientes... Ni aire acondicionado... Luego voy allá... Potencia unitaria... La potencia unitaria... La potencia unitaria... Por boca... Que esa potencia unitaria... Yo tengo que multiplicar... Luego... Por la cantidad de bocas... Si ustedes se fijan... A la derecha... Donde dice 1200... Simplemente... Daniel ha hecho lo siguiente... En esta celda... Puso... Selecciona la celda... Esa Daniel... El 6... Por J6... La de 1200... La de 1200... ¿Qué hizo? Multiplicó... Puso igual... Multiplicó... La cantidad de bocas... En la G6... Por la potencia unitaria... De la boca... Que era de 100... Que era de J6... Y eso le da... Como resultado... De los 1200... Es decir... Que ustedes... Cuando vayan cambiando... Número de boca... O de potencia... Automáticamente... Se va a hacer una multiplicación... Porque está insertado... En la bola... ¿Está? Bien... Luego... ¿Qué sigue? El factor de utilización... La normativa dice... Que el factor de utilización... Para la iluminación... Sea general... O especial... Es de 0.66... Es por eso... Que al compañero ahí... Donde dice... Potencia simultánea... Le aparece... 792... ¿Por qué? Porque la celda dice... Hace igual... El factor de simultaneidad... Ese factor de simultaneidad... Por... La potencia instalada... Y eso le da... 792... Volampere... ¿Está? Bien... Seguí hacia la mano derecha... Por favor... En la misma línea... El circuito 1... Seguí un poco más... Un poco más... Bien... Ahí no más... Ahí... Denota el... Luego de los 792... Volampere... Que la tensión... Que maneja ese circuito... Es de 220 voltios... Que es un circuito monofásico... Y la corriente... Es de 3.6... ¿Cómo la calcula? A ver si saben... ¿Qué hace el compañero... Para obtener los 3.6 amperes? 792 sobre 220... Exactamente... Divide la potencia... Las tensiones de la corriente... Y esa corriente... Por favor... Anótala ahí... Al costado... Daniel... Donde dice... En la celda de corriente... Agregale vos... Que la corriente... Y B... Que la corriente... Proyecto... Acá... Aquí... Ahí... Ahí donde dice corriente... Pone de corriente... Y B... No... Y... B minúscula... B larga... Perdón... Sí... B larga... Que la corriente... Proyecto... ¿Está? Y esa corriente de proyecto... Es la que tiene que ser... Menor igual... Menor... Perdón... Que la corriente de protección... Que era el artefacto... El artefacto de protección... Y a su vez... Menor que la corriente... Admisible por el conductor... ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe... Sí, profe... Bien... ¿Por qué la B larga, profesor? ¿Por qué la...? ¿Por qué la... ¿Por qué I B larga? ¿Por qué? O sea... La corriente de proyecto... Lo dice la normativa... I B... I B es la corriente de protección... La corriente de proyecto... Anoten esto en algún lado... Porque es muy importante... I B es la corriente de proyecto... Perfecto... Ahí hace un... Escribí con la... Puedes escribir con el lápiz... Vos, Daniel, ahí... Sobre la pantalla... Ah... No sé... No sé cómo se hace... Anotar... Ahí tiene que tener una pantalla... A la mano derecha... Tiene que tener un lápizito... Sí, sí, sí... Pone con... I B... Pone I B... Pone I B... En cualquier lado... No importa... Ahí donde dice... Ahí... I B... I sub B... Debe ser menor... Debe ser menor... Que la I N... Y a su vez... I N... Debe ser menor... Que quién? Que la I Z... ¿Quién es la I Z? No te escuché... ¿Cómo? La corriente admisible... Resuelve... Por el conducto... Muy bien... Ahí... En vez de una triple desigualdad... ¿No? Justo nada más que no te entraba... En la pantalla... V... I B... Debe ser menor a I N... I B... La corriente de proyecto... Que es los 3,7 A... I N... La corriente de protección... Admisible... Por el dispositivo de protección... Llamada... La llave termomagnética... Y a su vez... I N... Debe ser menor a I Z... Que I Z... La intensidad admisible... Por el conductor... ¿Está? Entonces se tiene que dar siempre... Esa triple desigualdad... ¿Se entiende? Obviamente... Ustedes... Pueden la llave de 2 por 10 A... Cubren la demanda... De que la I N... Que es la de 10 A... Es más grande... La de que 3,6 A... Que es la corriente de proyecto... Y ahí... Sabiendo que tienen que tener... Una corriente admisible... Por el conductor... Mayor... A 10 A... Es que ustedes van a... Dimensionar la sección... Del cable... ¿Está? Que cuando vayan a elegir... Sección de cable... La corriente admisible... Por la sección de cable... Debe ser mayor... A la corriente de protección... De... La térmica... Que con 1,5... Creo que una cañilla embutida... Eh... Porque son cañillas embutidas... En... Cielo raso... Y demás... Llega a los 14 A... 13 A... O sea que la de 1,5... Cubre la demanda... ¿Entienden cómo se dimensiona un conductor... En base a la corriente de proyecto... Y en base a la protección? Sí, profesor... Sí, profesor... Bien... Ahí, Daniel... Te voy a... Lo importante... Como vos pones fase conectada... Ahí lo que demanda el compañero... Es que... Bueno... El circuito 1... Que venimos analizando a lo largo... Es el circuito... Va ahí conectado a la línea 3... ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en la línea 3... Es donde debe haber... Un equilibrio... O sea... ¿Por qué él hace distintas fases conectadas? Porque de las 3 fases... Que me da trifásica la instalación... Tiene que haber un equilibrio de carga... Entre las 3... Acá lo que hace el compañero... Que es la primera vez que yo lo veo... Que me resulta raro... Pero no está mal... Porque a la circunstancia es lo mismo... Es un equilibrio de potencia... Donde normalmente se hace un equilibrio de corrientes... ¿Está? ¿Qué es lo que se hace? Él pone por ejemplo... Que en el circuito 1... La potencia que va conectada... Es 1188 vols amperes... Que esa creo que estaba referenciada... A la anterior... Dañada en los 150... A esa 1188 vols referenciar... A los 792... Ponle igual... Saca lápiz... No tiene que sacar lápiz... 1188... Esa celda tiene que ser igual a la de 792... Ah... Tiene que ser... Ponle igual... Tiene que ser igual a esa... Claro... En la celda de 1188... Ponle igual... Y toca la celda de 792... Ah... La de 792... Sí, verdad... A la otra... La M... Sí, 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 eso... Sí... Ahí... Sí, pasa que esta parte ya no sale automático... Esta parte ya es... Eh... Manual... Yo tengo que agarrar... Es que no... No, no, no... No es que es manual... Te has olvidado de referenciarla... Por eso... Porque cuando vos cambiabas los otros... Automáticamente... Te tenías que cambiar todo... Claro... Pasa que esta parte... Lo que voy es... Yo voy cargando... Digo, bueno... A ver... L3... O sea... El circuito 1... Va a ir conectado en L3... Eh... Tendría que referenciar... Estas 3 celdas... A esto... No... Me van a llenar esto acá... Vos la vas cargando... Vos vas cargando... En realidad... Lo que... Yo hago... Eh... Acá calculo la corriente de proyecto... Y mientras la voy calculando... Por esta vez... No hay ningún software... Chicos... Ustedes fíjense... Acá... Donde dice... 10.472... 9.801... Y 9.592... En la parte... De baja... Que son las potencias... Que maneja cada fase... No hay que instalación eléctrica... Que me dé... Un cálculo exacto... De la misma cantidad... Que se circule con la fase... Son muy raros los casos... Pueden darse... Pero son muy pocas... Por eso... La normativa dice... Que el desfasaje... Por fase... Puede ser de cuánto... ¿Lo hemos visto la normativa? Exactamente... ¿Está? ¿Estamos? Perfecto... Entonces... Diga... ¿Hace falta... Entonces... Poner esa potencia... ¿Por fase o no? ¿Cómo? O sea... No hace falta... Digo... Poner en la primera... De potencia eso... ¿Está explicando? Digamos... ¿Está activo? ¿Se puede? La corriente sí... Por la potencia... No... El tema de las potencias... Que es lo que le decía... Ahí... Yo... ¿Qué hago? No pongo estas potencias... Lo que hago es lo siguiente... A la corriente... Y B... A ver... Voy a compartir pantalla... Chicos... Un segundito... Deja de compartir un segundo... Daniel... Listo... Y vamos a comprar los casos... Acá lo que hace el compañero... Está lo mismo... Circuito 1... Otra... La presencia de potencia... Que he armado yo... Está... Pongo... El tablero... Que va en el tablero TS1... El circuito 1... Que es el tipo IUG... Siempre agrego el ambiente... O el local... Donde va ubicado... ¿Lo ven? Pongo la cantidad de bocas... Eh... No me acuerdo... Porque he puesto 60... Creo que la normativa... Me dice 60... Ahora ya tendrán que revisar... La normativa... A ver si dice 60 o 100... La potencia máxima... Bueno... Acá hago lo mismo... Pongo los tomas... Los tomas especiales... Que son las bocas... Y esta potencia... Que yo tengo acá... Es el producto de esto... De la cantidad de bocas... Por la potencia unitaria... Por el factor de simultaneidad... ¿Qué es lo que ha hecho Daniel? A mí me queda a mí... Eso 435... Me está igual a la ampera... Como acá... Todas las tensiones... La tensión es la misma... Para todos los circuitos... Pongo acá una... Una celda unificada... De 220 voltios... ¿No es cierto? Y acá la intensidad... Ib... La intensidad... Ib... Que es la corriente de proyecto... Mientras las voy calculando... Las voy ubicando... De manera estratégica... En cada una de las fases... Para... Para ver de manera... Real... Cómo me va quedando... El equilibrio de corriente... Por fase... Porque no importa... Que no importa... Lo que real importa... Por fase... Es el equilibrio de corriente... No de potencia... Pero todos sabemos... Que si dividimos la potencia... La tensión... Nos da la corriente... Es por eso... Que yo le decía... Que era la primera vez... Que veía un equilibrio de potencia... Normalmente... Lo que se hace... Un equilibrio de corriente... Lo que he hecho yo acá... Es lo mismo que he hecho... Daniel... En la más que lo he puesto... En términos de potencia... Si él hace términos de potencia... Lo divide en 220 voltios... Le da la corriente... ¿Se entiende? Sí... Al final... Dice... En la parte de abajo... La tabla decía... Corriente por fase... O sea... Ahí... Bien... Agarra todo... El final... El resultado final... Y lo divide en 220... Y le saca la... Y da la corriente... Exactamente... Por eso... No está mal... Yo lo que le digo chicos... No está mal... Lo importante es que... Los datos... Cómo aparecen... De lo que sea... No importa... Pero tienen que aparecer... ¿Está? Y fíjense que yo... En el mismo... En la misma planilla... Yo voy a tener la corriente... Proyecto... Por ejemplo... Que de 1,98 Ampere... Yo voy... Esta es la IB... Acá tengo la IN... Que recuerden ustedes... En todo momento... IB debe ser menor a IN... Y menor a IZ... ¿Está? Entonces... Esto 1,98... Es menor que los 10 Ampere... Que la corriente de protección... Y los 21 Ampere... Que la corriente de admisible... Por un conductor de 2,5 milímetros cuadrados... Que lo utilizo para la línea... Y el neutro... Acá digo que la sección de línea de neutro es 2,5... Y la de conductor de protección también es 2,5... ¿Está? ¿Les quedó claro eso chicos? ¿Cómo se va armando? Y bueno... Obviamente me dicen... Profe... ¿Por qué ha puesto usted este circuito? Lo cargo a esta línea... Este acá... El otro... Bueno... De jugar con el álgebra de la suma chicos... Y si ustedes se fijan... Hay dos fases que me quedan prácticamente igual... Y una me queda un poco desfasada... Pero bueno... Ahí está el orden... ¿Se entiende chicos? Sí Sí Bueno... Vamos a hacer lo siguiente... El jueves... El jueves... Vamos a... Tener la clase... Y ya con un proyecto... Ha compartido a Daniela... Que le agradezco el... Haber compartido la pantalla... Y de transmitir su experiencia... A mí me gusta cuando ustedes también toman la... La iniciativa y la apuesta... Para poder resolver estas cosas... Y sobre todo... Ver que... Que entiendan los temas... Como les digo... Hay algunos que trabajan de esto... Como el caso del compañero... Que alguna vez les tocó hacer... Que está bueno... Son cuestiones distintas... Ellos no tienen la más mínima idea... Pero no importa... Acá van a aprender... Y todo van a aprender... En base a los relatos... Sobre todo los conceptos... Que nosotros ya hemos visto... Pero acá hay nada... Nadie... Puede hacer la tarea... Que es de uno... Que es hacer la planimetría... Recuerden que hacer la planimetría... De un proyecto eléctrico... Es como... Aprender a manejar... Aprender a nadar... Aprender a... No sé... Cosas que la tiene que hacer... Uno mismo... Porque ustedes pueden... Delegar los trabajos... Pueden un montón de cosas... Pero si ustedes no lo saben hacer... No hay forma de... De progresar... En cuanto al conocimiento... Otra cuestión... No es... Y después vamos a ver... En... Yo les voy a mostrar... Un proyecto un poco más avanzado... Que el que yo estaba mostrando... En el mercado... Eh... Hace poco... Ha ido el gobernador... Es decir... Que iba a poner... Para poner el mercado... Donde Marieta Fibiejo... Eh... Les voy a mostrar... Como es una instalación... Un poco más compleja... Eh... Cómo se llama... Una plena de potencia... Y cómo se hacen... Los esquemas filares... De algo... De potencia... Digamos... Porque acá son casas... Que son dos tableros... Y yo les voy a mostrar... Cómo se lo hace... Con un poco más de carga... Y bueno... Lo importante... Es darme una plena de potencia... Cómo se llama el tiempo real... Porque hay unas cosas abajo... Que tenía que aclararles... Que las vamos a aclarar el día jueves... Sí, diga... Eh... Tengo otro plano también... Donde es... Eran locales comerciales... Creo que son 14 locales comerciales... Y había que hacer 14 tableros... Con 14... Planillas de potencia... Con 14 cosas unifilares... Todo... Lo tengo ahí si quieren para... 14 medidores... 14 de todo... 14 de todo... Listo... No hay ningún problema... Lo tenemos y lo compartimos... No hay problema... Perfecto... Ah... Chicos... Necesito que hoy... Se organicen ustedes por privado... Quienes algo para debate... Para lo que sea... Arman los grupos de trabajo... Y me los van mandando... Ah... Hasta el jueves le doy tiempo... ¿Está? Recuerden que el 16 de noviembre... Tiene fecha de presentación del proyecto... ¿Ginero? Diga... ¿Podría ir asignando ya la vivienda o lo que haremos en el proyecto? Cosa que vayamos adelantando trabajo... Por lo menos yo quiero hacer eso... Es que yo necesito los grupos... Justamente... Un proyecto distinto... O sea... Le mando el grupo y usted ya lo hace... No, 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 no... Vamos a hacer una cosa... La idea es que se formen... Siete, ocho a diez grupos... Digamos, calculo... Que son los alumnos... Donde... Se formen grupos de dos... Máximo, tres... No más, chicos... Por favor, les pido... Eh... Y sean compañeros y solidarios entre ustedes... Para que se ayuden... Más aquellos que tienen un poco más de experiencia... Con los que no... Eh... Para que hagan más proyectos... Este... Lo arman a los grupos... Me dicen... El grupo uno es... No sé... Va al cabrito y más raza... Entonces... El grupo uno... Por decirle... El grupo dos está... Entonces... Ustedes mismos lo arman... Yo no tengo problema... ¿Estamos? Pero me lo mandan... Ya en limpio... O si lo quieren hacer el grupo... Como debate... No hay problema... ¿Ah? ¿Estamos? Bien, profe... Bien, profe... Bueno, chicos... Que... Tengan una buena semana... Lo encontramos el día jueves... ¿Ah? A las 7... 7 y cuarto también... Perfecto, profe... Gracias, ingeniero... Muchas gracias, ingeniero... Hasta luego... Hasta luego... Chao... Chao... Chao...